Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. Mundo, él es Gandy World. Una nueva película sobre el espacio que probablemente compita en algunos premios. ¿Qué tal es tú? Acompáñame, esto es Gandy World, mi nombre es Gandy y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Ad Astra hacia las estrellas. Dirigida por James Gray y escrita por él e Ethan Ross, es una película estadounidense de drama, ciencia ficción, aventura y un toque de suspenso. Con una historia que nos presenta a Roy McBride, un ingeniero cuyo padre desapareció hace 16 años en una misión al espacio en busca de vida inteligente. Pero cuando una serie de sobrecargas de energía amenazan a la tierra, Roy es enviado al espacio en busca de su padre que podría seguir con vida y para averiguar el origen del peligro. Comenzamos conociendo al protagonista, un hombre que se siente solo, pero que además dice tener un lado autodestructivo. Él siempre quiso ser astronauta para la humanidad y además es algo que vio en su padre. Ahora con esta oportunidad de ir en su búsqueda, parece encontrarle un poco de sentido a su vida o por lo menos siente una motivación a pesar de que él cree que su padre está muerto. La historia entonces es un viaje de esperanza, está narrada por Roy, así que escuchamos lo que piensa directamente. Y esto puede ayudar a que el público sienta cierta empatía por él, ya que a lo largo de la cinta el personaje se va abriendo y va externando sus emociones. El asunto es que dependerá de cada espectador si conecta o no con él, ya que para algunos podría no ser interesante escuchar a un hombre que se siente perdido en este mundo. El ritmo de la película podría sentirse pausado en ocasiones, pues son escenas largas con pocos diálogos y pocos personajes. Pero el protagonista va enfrentando diferentes peligros, lo que brinda de momentos emocionantes. Además de contar con imágenes muy bellas en una combinación de excelente fotografía y efectos especiales, además del diseño de producción y bellos escenarios. Realmente sentimos que estamos en el espacio junto a estos personajes, ya sea en la luna o hacia otros planetas. Así que visualmente es un deleite y tiene su propia personalidad, a pesar de que pueda recordarnos a otras películas como Interestelar o Gravedad. En las actuaciones participan... El score de Max Richter y Lorne Buff tiene excelentes composiciones, música bella y tensa a la vez. Al final es una película con sus partes monótonas y sus partes emocionantes. Es reflexiva sobre la humanidad. Por una parte muestra ese lado autodestructivo del ser humano, siendo devoradores de mundos y que estamos condenados a repetir nuestros errores. Porque no aprendemos de ellos y seguimos destruyendo la tierra, el hogar en el que vivimos. Y que no importa si vamos a otros lados, a otros planetas, vamos a seguir con lo mismo. Pero también es una película que nos invita a vivir, amar y a encontrarle sentido a nuestra existencia. Necesitaré, destruiré el proyecto en su entidad. Está en mí. Estoy listo. Inmundo, yo iba con el temor de que la cinta se me fuera a hacer aburrida y muy lenta, pero la verdad es que no. Yo la disfruté bastante y tal vez no está al mismo nivel de cinta sobre el espacio. Pero sí creo que es una probable candidata para estar nominada por lo menos o ganar incluso alguno que otro Oscar. Pero cuéntame qué te pareció a ti esta película, si ya la viste o qué esperas. De ella si aún no la has visto, ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. También dale like a este video si te gustó y si te sirvió. Déjame alguna calificación para saber qué tanto le agradó al público esta película. Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. También recuerda darle click a la campanita y seguirme en las redes sociales. Inmundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!